La estación de radio Que Buena celebró por adelantado este pasado domingo, el 5 de mayo. Con muchos artistas invitados, entre los cuales destacaron Ninel Conde, El Chapo de Sinaloa, Lupillo y Chiqui Rivera. Pero la nota se la llevó Chiqui Rivera, pues fue duramente criticada por la prensa al llegar al evento con un séquito de seguridad escoltándola. E incluso hubo quien mencionó que se pensó que al evento había llegado una gran estrella de Hollywood o Karo G, pues no era normal ver tanta seguridad en un evento como este. Eso sí, la cantante iba muy tomadita de la mano de su novio Emilio Sánchez. La polémica hija de la diva de la banda subió al escenario luciendo muy al estilo de Alicia Villarreal, con dos trencitas y sombrero, con un entallado conjunto de mezclilla y presumiendo, muy orgullosa, su prominente trasero. Y ya en el escenario la cantante complació a su público con temas propios y algunos de su madre, como ya es su costumbre. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Y la cantante fue sorprendida de una manera muy grata en el escenario. Al recibir réplicas de los billboards que se colocarán en los alrededores de Los Ángeles de ella y de la gran diva de la banda Jenny Rivera. Que recibió más que gustosa en compañía de su hermano Johnny. Quien también estuvo presente en el evento para apoyar a su familia fue Jackie Rivera quien es ahora quien maneja la herencia de la diva de la banda. Y la pudimos ver muy contenta disfrutando de la actuación de su hermana mayor. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!